a lo que es la sesión magistral. Primeramente, un agradecimiento nada más al doctor Manuel Alejandro Martínez Vázquez, quien fue asesor de esta sesión, médico-bastroenterólogo, y a la doctora Leticia Santoyo Pexas, R3 de Medicina Interna, que también fue parte de asesoría para esta sesión magistral. Como título de esta sesión, vamos a tener la enfermedad inflamatoria intestinal, una visión biopsicosocial. Para los que no me conocen, yo soy el doctor Julio Arce, soy residente de primer año de Medicina Interna. Y vamos a tener en la agenda varios temas a tratar. Primeramente, pues vamos a ver los objetivos que va a tener esta presentación. Vamos a hablar un poco de generalidades y epidemiología. Vamos a hablar sobre la calidad de vida y cómo está afectada en personas con enfermedad inflamatoria intestinal y cómo esta enfermedad impacta psicosocialmente en todo lo que es en el ámbito en los que ellos viven, ¿verdad? Vamos a hablar de la fatiga y el sueño que está muy presente en estos pacientes. También cómo se afecta la sexualidad en estos pacientes y cómo podemos abordarlos un poquito también más en cuanto a la nutrición. Y por último, vamos a dar un cierre y conclusiones para saber qué podemos hacer para ayudar a todos estos pacientes. Entonces, primeramente, vamos a ver los objetivos de esta sesión. Principalmente, lo que tenemos que saber es que tenemos que concientizar sobre la importancia del abordaje en la consulta de diferentes aspectos que pudieran influir en la calidad de vida del paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Y también aquí, uno de los demás objetivos es evidenciar cómo un enfoque centrado en el paciente tiene mayor impacto que un enfoque centrado en la terapia. Hay que saber que todos los pacientes son únicos. Entonces, no todos hay que centrarnos directamente en la terapia, sino hay otros factores que pudiéramos abarcar que pudieran impactar más en el desarrollo y evolución de su enfermedad. También vamos a exponer la relevancia de los aspectos psicosociales en el desarrollo y evolución de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y vamos a identificar aspectos concretos que podrían impactar en la vida de las personas con esta patología. Y vamos a establecer recomendaciones para el manejo de los aspectos biopsicosociales de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Vamos a hablar primeramente de algo de buenas generalidades para estar todos en el mismo canal y la epidemiología que ha impactado recientemente mucho en esta patología. Entonces, ¿cómo vamos a definir la enfermedad inflamatoria intestinal? Vamos a definirla que es un conjunto de patologías crónicas y también hay que saber que son incurables, que se presentan con periodos de recaídas y remisión. Y principalmente, pues, vamos a hablar de estas dos patologías, que es la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Bueno, hablando un poquito más de la epidemiología, la enfermedad inflamatoria intestinal, pues, es un problema de salud pública a nivel mundial. Ahorita en la actualidad hay altos números de casos, tasas altas de hospitalización, hay incapacidad en todas sus esferas que comprenden a estas personas, mortalidad prematura, y esto también ha incrementado el costo directo en el uso de biológicos. Tenía una prevalencia en el mundo occidental del 0.5%, y en Norteamérica y Europa alrededor de 1.5 y 2 millones de personas respectivamente sufren la enfermedad. Cabe destacar que esta enfermedad, pues, se ha estado incrementando y se ha presentado más mayormente en países industrializados o en vías de desarrollo. Actualmente, en América Latina, la incidencia de estas enfermedades va a la alza también, y la enfermedad de Crohn presentó en los últimos años un aumento del 140.6%, mientras que la colitis ulcerosa de un 333.3%. Aquí, datos específicos de México, aún falta mucho por investigar sobre esta enfermedad. No hay datos concretos sobre la incidencia y la prevalencia de esta enfermedad aquí en el país, sino, sin embargo, podemos saber que es una enfermedad que está muy infradiagnosticada, y que muchas veces, cuando nosotros diagnosticamos a un paciente, pues, no lo registramos a nivel nacional. Entonces, pues, sí faltaría también un abordaje más en tanto a la epidemiología de esta enfermedad. Ya hablando específicamente de colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, tenemos que la colitis ulcerosa se presenta en el 27.7% por 100.000 habitantes, y un 26.9% por 100.000 habitantes. Y en la enfermedad de Crohn, de 8.1% personas por 100.000 habitantes, y de 8.4% por 100.000 habitantes. Y tenemos que el pico de incidencia de esta enfermedad, pues, vendría siendo de los 20 a los 40 años. Ya hablando más un poquito ya de las dos enfermedades que tenemos, tenemos que la colitis ulcerosa, como ya sabemos, es una enfermedad que solo afecta a colon, y tenemos también la enfermedad de Crohn, que esta ya es una patología que va a afectar a todo tubo digestivo, y podemos tener varios síntomas en ambas patologías, como la pérdida de peso que pudieran presentar estos pacientes, hay pacientes que también presentan dolor abdominal persistente, sangrado rectal, sangrado en las evacuaciones, hay algunos pacientes que pudieran presentar síntomas sistémicos, como fiebre, y también uno de los síntomas que más incapacita a estos pacientes, es la frecuencia de las evacuaciones en las que ellos tienen. Todos estos síntomas que hablamos y en lo que nos vamos a enfocar en esta plática, son síntomas que generan angustia y debilitan al paciente, y disminuyen la calidad de vida, que esto a su vez también tiene un impacto en la productividad que ellos tienen, tanto en su ambiente laboral como en su ambiente personal, y que muchas veces condiciona el aislamiento social en estos pacientes. Vamos a hablar un poquito sobre la fisiopatología de la enfermedad inflamatoria intestinal. Tenemos que la enfermedad inflamatoria intestinal, hay varios aspectos que impactan en ella o que pudieran impactar para el desarrollo de esta enfermedad. Tenemos tanto factores ambientales como factores genéticos. Tenemos que este proceso se va a dividir en varias fases. Primeramente tenemos la fase que es la previa a que se presente la enfermedad, y después tenemos ya una inflamación aguda del intestino que va a condicionar a que se perpetúe este proceso y ya se vuelva de una manera crónica. Hay que saber que ya pacientes con enfermedad ya crónica, pues sabemos que toda la inflamación crónica pudiera conllevar un factor de riesgo para presentar complicaciones como displasia o llegar a generar algún tipo de cáncer. Tenemos, por ejemplo, que lo principal que ocurre aquí en la enfermedad inflamatoria intestinal, pues es que hay también pérdida de la barrera que condiciona a translocación bacteriana y también esto genera una activación del sistema inmune. Y esto va a generar que se generen células proinflamatorias como lo que es el factor de neutrosis tumoral que nos va a llevar o generar a la inflamación crónica, que es lo que define más que nada a estos pacientes. Hablando ya un poquito de las metas del tratamiento y de las escalas de actividad que tenemos, tenemos, según el Colegio Americano de Gastroenterología, la guía que ellos tienen para el manejo específicamente de la enfermedad de crónica, que al momento de definir la actividad de la enfermedad, también tenemos que tener muy en cuenta, ahí como les menciona el impacto que tiene en la calidad de vida de estos pacientes, así como otras complicaciones respecto a la terapia, pero hay que enfatizar que ya la guía americana sí menciona que el impacto a la calidad de vida es un factor a considerar en todos estos pacientes. De hecho, tenemos varias escalas que se usan para definir la actividad de la enfermedad, como lo que es el SEDAI, y ya en estas escalas pues ya lo que sí podemos ver es que ya se incluye como el bienestar general como percibimos a los pacientes, pero sin embargo no tenemos un criterio o cómo evaluar este tipo de bienestar o el impacto que tiene en su calidad de vida estos pacientes. Tenemos la otra escala, que también ya incluye lo que es el estado de bienestar, pero aquí como podemos ver, va desde como lo vemos a un paciente que tuviera muy bien la calidad de vida, y ya tenemos hasta aquí nada más terrible, pero no podemos definir a qué se refiere con terrible, sino pues vendría siendo más que nada cómo vemos los clínicos el impacto a la calidad de vida que tienen estos pacientes. Hablando un poquito más de la colitis ulcerosa, también por el Colegio Americano de Gastroenterología, una de las metas del tratamiento a pesar de controlar lo que es la gravedad y la expansión de la enfermedad, una de las metas es también que se normalice lo que es la calidad de vida en estos pacientes, y esto también ya viene definido en el Colegio Americano de Gastroenterología como una de las metas que tenemos que tener en cuenta como clínicos al momento de tratar a estos pacientes. Y vemos que, por ejemplo, para las escalas que tenemos para valorar la severidad y el índice de actividad que tienen estos pacientes, como la escala de Mayo y la escala de Trullo, aquí sí nos mencionan estas escalas, por ejemplo, la frecuencia de las evacuaciones, el sangrado rectal, los hallazgos que tenemos en endoscopía y la percepción que le da el clínico a la actividad de la enfermedad, pero aquí sí no nos incluye el impacto que tiene esta enfermedad en estos pacientes que muchas veces y hay artículos que dicen que el impacto que tiene o el deterioro que se ha visto en estos pacientes en su calidad de vida pudiera también ser definitorio de algún pico o alguna agudización de la actividad de la enfermedad. Tenemos también lo que es la clasificación de Montreal, que está prácticamente evaluando la extensión y la severidad de colitis ulcerosa y aquí también podemos ver que, bueno, primeramente evalúa en dónde va a estar enfocada la lesión o en dónde está más localizada la extensión y también evalúa los síntomas que tienen estas personas. Sin embargo, aquí nada más lo evalúa como la frecuencia que hay en las evacuaciones, pero también hay que tener en cuenta el impacto que tienen en el deterioro que ellos tienen en todo su ambiente psicosocial. Entonces, tenemos que el principal objetivo del tratamiento es controlar la actividad de la enfermedad, induciendo y manteniendo la remisión con las terapias que nosotros ya conocemos y una de las metas también que es el objetivo de esta plática es normalizar lo que es la calidad de vida relacionada con la salud del paciente. Metas adicionales que debemos de tener en cuenta para estos pacientes es prevenir la necesidad de la colectomía y como ya les mencioné, toda inflamación crónica pudiera llevar a tener factor de riesgo para el desarrollo del cáncer colorectal o en dado caso, pues alguna displasia previa. Vamos a hablar ya un poquito más ya de lo que es esta plática, pero para esto pues hay que definir lo que es calidad de vida. Tenemos varios conceptos a tratar. Primeramente tenemos cómo define la Organización Mundial de la Salud calidad de vida y este la define como la percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro del contexto cultural y el sistema de valores en el que vive y con respecto a sus metas, expectativas, normas y preocupaciones. Sin embargo, pues hay que darle otro concepto para poder ver cómo impacta esto ya en la salud de todos los pacientes y para eso tenemos otro concepto que es la calidad de vida relacionada con la salud que en inglés la podemos ver en muchos artículos como Health Related Quality of Life y esto ya se define como el estado de bienestar compuesto por la capacidad de realizar actividades del día a día que manifiestan el bienestar físico, psicológico y social y así como el nivel de satisfacción del paciente respecto a la funcionalidad y el control que el paciente percibe con la enfermedad que ellos padecen. Entonces vamos a hablar un poquito más de este concepto y hay que tener en cuenta que la pérdida de la calidad de vida es uno de los puntos que más preocupa a estos pacientes y con frecuencia estos pacientes sufren percepción negativa y minusvalidad sobre sí mismos. Estos pacientes pierden su autoestima e incluso tienen sentimientos de carga para sus allegados. En muchas ocasiones, en los periodos de brote llegan a tener, como ya les comentaba, tienen un impacto en su ambiente laboral y también en educativa y esto perpetúa este o empeora este sentimiento. Anualmente se registra aproximadamente un 20% de ingresos hospitalarios y además un elevado porcentaje de los pacientes alrededor del 50, menos del 50% requiere una intervención quirúrgica en los primeros 10 años posterior al diagnóstico de la enfermedad. Entonces, es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de tratar a estos pacientes para poder llegar a evitar la cirugía o la intervención quirúrgica en estos pacientes. Hay que tener en cuenta que en torno al 29 al 35% de los pacientes tienen ansiedad o depresión en periodos de remisión con hasta un 80% de ansiedad y 60% de depresión durante los brotes. Ambas, la ansiedad como tanto la depresión se asocian a una mayor probabilidad de recaída y a peor calidad de vida con independencia de la gravedad de la enfermedad inflamatoria intestinal. Aunque sea una enfermedad inflamatoria intestinal no tan severa o leve como la pudiéramos definir, pues sí va a tener un impacto en su estado emocional como ansiedad o depresión y es lo que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, hablando ya un poquito más sobre cómo podemos valorar estos pacientes o cómo podemos valorar lo que es la calidad de vida, se creó una herramienta para validar el nivel de incapacidad de la enfermedad inflamatoria intestinal y esta es la que va a valorar la funcionalidad de los pacientes. De hecho, para poder crear esta herramienta lo que es la IBD-Disc se hicieron varias fases para poder llegar al resultado final de los elementos que iban a conformar lo que es esta encuesta que se le hacía a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Después de cuatro rondas se pudieron llegar a un consenso donde se agregaron 10 ítems para conformar esta herramienta que fueron el dolor abdominal, el hábito intestinal de los pacientes, las relaciones interpersonales que ellos tenían, el trabajo y educación, el sueño, la energía, las emociones, la imagen corporal, la sexualidad y el dolor articular. Todos estos ítems fueron agregados a esta encuesta y fueron puestas de una manera en que del 1 al 10 ellos podrían clasificar los pacientes qué tanto impacto tenía cada uno de estos ítems en su vida. Entonces se creó este IBD-Disc o esta herramienta para poder nosotros como clínicos ver qué tan impactante está siendo la enfermedad en la vida diaria de estos pacientes. Entonces podemos ver que pacientes que tenían un alto impacto en su calidad de vida, podemos ver aquí cómo este disco o esta esfera, pues sí podríamos ver aquí alrededor qué tanto impacto estaba teniendo y la meta de estos pacientes era reducir lo que es este disco o esta esfera a lo largo del tratamiento, además de la terapia médica que ya se daba, tener como meta terapéutica también el impacto que tenía en la calidad de vida disminuyendo lo que es esta esfera en esta herramienta. Otro de los síntomas o de los síntomas que impactan mucho en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y que muchas veces no están puestas en las tablas para evaluar la actividad de la enfermedad es la urgencia fecal que esta pues hay que tener en cuenta que no es un síntoma unidireccional sino es un síntoma que tiene varias cosas a tratar que es un síntoma que también pudiera llevar tener en cuenta lo que es la inmediatez en cuánto tiempo tiene el paciente para poder ir al baño, la controlabilidad que tiene el paciente en cuanto a sus hábitos defecatorios y el impacto psicosocial que estos pacientes tienen en su en su día a día de hecho ya en una encuesta que se le hicieron a pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal consideraron la urgencia fecal como el síntoma más importante al momento de priorizar el control de su enfermedad ¿cómo podemos definir lo que es la urgencia fecal? Muchos artículos hablan de diferentes definiciones pero la que más se ha llegado a un consenso es la incapacidad para aplazar la defecación por más de 15 minutos sin embargo ya a la hora de ver estos pacientes en la vida real muchos de estos pacientes ni siquiera pueden llegar a tolerar 5 minutos para poder controlar la defecación y es algo que les está impactando bastante en su día a día vamos a hablar un poquito también de la fisiopatología de la urgencia fecal hay varias teorías de la urgencia fecal sin embargo podemos ver que hay un sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado y junto a esto una mala absorción del ácido biliar y tenemos que tener en cuenta que también la urgencia fecal no es única de la patología de enfermedad inflamatoria intestinal sino hay otras entidades que también presentan estos síntomas como el síndrome de intestino irritable y aquí prácticamente podemos ver que hay una disfunción anorectal que condiciona cambios en neuroplásticos disminución de la presión anal y pobre distensión rectal también tenemos que estos pacientes cuentan con hipersensibilidad rectal y como los pacientes de enfermedad de Crohn estos pacientes ya tienen lesiones rectales y pues que esto condiciona la inflamación y todo esto conlleva lo que es la urgencia fecal cómo le hicieron o cómo podemos medir como clínicos este síntoma se hicieron varias encuestas en estos pacientes pero sin embargo lo que más nos ayudó para poder definir este este grado del síntoma o si estaba presente o no es haciéndole dos preguntas básicas al paciente primeramente es si el paciente tiene que correr al baño cuando necesita defecar y la segunda es cuando necesita apresurarse para ir al baño llega a tiempo si todo esto pues era positivo para el paciente pues tendremos que evaluar este síntoma y darle su tratamiento porque es algo que sí está impactando en la vida diaria de estos pacientes puntos a abordar en cuanto a este síntoma es que estos pacientes lo más lo que más tienen miedo pues es a a ensuciarse que esto pues a la larga les genera un confinamiento y un deterioro de la vida diaria y aún un deterioro significativo en la calidad de vida relacionada con la salud los principales emociones que estos pacientes tienen es pánico angustia y vergüenza y hay que saber que este síntoma es clave para definir la gravedad de la actividad de la enfermedad como ya les mencionaba anteriormente para en los criterios para definir si el paciente tiene la actividad en la enfermedad este síntoma no está presente en estos criterios y ya muchos artículos nuevos ya se enfocan más que nada en vez de la frecuencia de las evacuaciones la urgencia fecal que tienen estos pacientes al momento de de ser abordados entonces como ya les mencionaba que las herramientas comunes utilizadas para definir la gravedad de la enfermedad inflamatoria intestinal no incorporan la urgencia fecal a pesar de que esto resulta particularmente angustiante para los pacientes y de hecho pues sí se ha visto que la presencia de este síntoma sí pudiera conllevar a un brote de la actividad de la enfermedad ¿qué es lo que se hace para el manejo de la urgencia fecal? primeramente tenemos que saber si la enfermedad está activa o está en remisión cuando la enfermedad está activa pues principalmente lo que se debe tratar es con las terapias que ya conocemos para para la enfermedad inflamatoria intestinal se pueden darnos la mesalacina o esteroides o terapias sistémicas hay nuevos fármacos como lo que es el uvdacitinib que es un inhibidor de de Jack que ha mostrado y sí se ha visto que sí mejora en lo que es este síntoma de la urgencia fecal y también ayuda a tener que hacer que el paciente tenga un periodo de la remisión más prolongado cuando la enfermedad está bajo control principalmente ¿qué podemos hacer? pues es lo de la modificación de la dieta muchas de las dietas que tienen estos pacientes no hay una dieta definitiva para enfermedad inflamatoria intestinal o sea no hay algo que podamos recomendar exactamente para estos pacientes lo que se ha visto es que estos pacientes es que pudieran llevar un diario de lo que a ellos les hace mal y pues prácticamente tratar de evitar esos alimentos pero aún así una dieta específica para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal aún no hay que eso ahorita vamos a hablar también un poquito más adelante y también debemos saber que estos pacientes pudieran ser tratados también con loperamida y también se ha visto un impacto en este síntoma cuando se trata al paciente con antidepresivos tricíclicos como la nitriptilina ahora vamos a hablar ya del impacto psicosocial que tienen estos pacientes se hizo un proyecto que se llamó Proyecto en Mente este fue realizado en España y este prácticamente lo que se hizo fueron dos entrevistas una que se le hizo a los pacientes y otra que se le hizo a los clínicos que trataban expertos en enfermedad inflamatoria intestinal o relacionados con el cuidado de la salud de este tipo de pacientes donde se trataron varias formas incluyendo la relación de los problemas psicológicos con la enfermedad y el impacto que tiene en su vida en su vida diaria así como el manejo psicológico que le dan los profesionales de la salud al momento de abordar a estos pacientes y los resultados que nos abordaron al momento de hacer hacer estas encuestas en estos pacientes pues sí fue un poquito este un poquito impactante porque lo que a los principales lo que principalmente que decían estos pacientes es y se lo lo dicen directamente aquí en los artículos que ellos reportan es por ejemplo que el paciente se enoja porque no puede hacer las actividades de su vida diaria y a veces cuesta que las otras personas que no sufren la enfermedad cuesta que los que los entiendan que es por lo que ellos están pasando también por ejemplo tienen sentimientos que para qué comer si por como quiera este pues no no van a poder ir porque pues van a tener su su hábito intestinal un poquito más acelerado y por ejemplo aquí menciona una paciente a mí me dejaron de llamar por ser una enferma eso es lo que su entorno social es lo que le decía a estos tipos de pacientes y de hecho hay pacientes que han echado de su trabajo por por los síntomas que conllevan toda la enfermedad inflamatoria intestinal como clínicos este también muchas veces minimizamos lo que estos pacientes sienten y los mismos pacientes son los que lo dicen y muchas veces lo que ellos referían al momento de interrogarlos es que los clínicos le decían que todo lo que ellos decían era puro cuento y hay por ejemplo profesionales de la salud que los pacientes mencionan que cuando el paciente se explaya pues prefieren no volver a preguntar para no abordar en esos temas y bueno se hizo también una encuesta para saber tanto aquí en el proyecto en mente qué era lo que más ansiedad les causaba a los clínicos y a los pacientes y al momento de valorar varios ítems los que más tuvieron impacto en tener ansiedad en estos pacientes fue la necesidad de que el paciente tuviera una cirugía o la también la posibilidad de que el paciente pudiera tener una bolsa de ostomía o que tuviera un episodio de incontinencia fecal en público que era lo que más les causaba más impacto a este tipo de pacientes y ya en cuanto al enfoque percibido de las clínicas de enfermedad inflamatoria intestinal hacia la atención psicológica los pacientes informaron que sus médicos nunca o casi nunca preguntan sobre los aspectos relacionados con su trabajo con la vida social con problemas de familia con el estado emocional y en un mayor porcentaje que los los clínicos casi nunca preguntan sobre la vida sexual de estos pacientes y también el proyecto lo que demostró es que un tercio de los clínicos entrevistados no se sentían preparados para poder detectar problemas psicológicos en estos pacientes en muchas ocasiones también podemos creer estar abordando algún problema psicológico problemas del paciente realizando preguntas indirectas sin embargo al no ser directos pues los pacientes llegan a percibir que sus problemas e inquietudes no son tomados en cuenta lo que genera una falta de comunicación y a la larga pudiera tener una falla en la relación del médico paciente y también una falla en la adherencia al tratamiento ¿Cuáles son las metas terapéuticas que tenemos que tener ya para poder abordar mejor a estos pacientes? Ya el proyecto también demostró que no solo los clínicos no se sienten preparados para detectar problemas sino tampoco se sienten seguros a la hora de prescribir las drogas psicoactivas entonces primeramente lo que tenemos que tener en mente al momento de tratar a estos pacientes pues es que la primera elección es primeramente la terapia psicológica debemos también desarrollar habilidades en esta área para los clínicos que se estén formando que se estén capacitando en esta área y también tenemos que tener en cuenta que no solo tenemos que enfocar el tratamiento para la remisión endoscópica clínica o histológica sino que también tenemos que enfocar el tratamiento para una remisión psicológica de estos pacientes primeramente ¿qué tenemos que hacer? hay un algoritmo que nos dice pues es que detectar que el paciente necesita ayuda hay que definir el problema que tiene tanto ansiedad depresión angustia la magnitud que esto está impactando en su vida será de cumplir criterios de derivación pues se deriva al especialista si no cumple criterios de derivación si se puede manejar el problema personalmente pues se aborda en consulta y si no pues hay que hay que derivarlo algo que también un artículo que demostró y que abordó prácticamente la capacidad del paciente de ser resiliente o aceptar su enfermedad es un programa que se llamó GRIT que es el Gaining Resilience Through Transitions que está basado en la salud psicológica positiva y en la teoría social cognitiva del cambio del comportamiento y se basa prácticamente en cinco metas terapéuticas que es la aceptación de la enfermedad el optimismo y esperanza sobre el futuro hay que tratar por ejemplo la autoestima el soporte social y las auto las habilidades que tienen estos pacientes para poder tener la resiliencia todos los pacientes que fueron inscritos a este programa se les dio el seguimiento durante varias semanas y se pudo ver que los pacientes que tenían mayor resiliencia en el programa redujeron redujeron 71% las visitas al hospital y una reducción del 94% en hospitalizaciones no planeadas también hubo una reducción del 49% en el uso de opioides y reducción del 73% en el uso de esteroides hay que hablar también que un síntoma muy importante que es lo que afecta a estos pacientes que es la fatiga que como lo vamos a definir es la sensación de continuar cansado con periodos de falta de energía repentina y abrumadora o una sensación de agotamiento que no es aliviada después del descanso o del sueño independientemente de la enfermedad si está activa o está en remisión de hecho este grupo poblacional a menudo experimentaba fatiga tanto en los periodos de remisión como en la exacerbación de la enfermedad llegando a alcanzar en estos últimos cifras que superan el 80% y de hecho muchos pacientes se quejan de fatiga severa a pesar del manejo óptimo de la actividad de la enfermedad y psicoterapia ¿qué factores podemos tener en estos pacientes? tenemos factores modificables que es el ejercicio físico el tabaquismo la actividad de la enfermedad la ansiedad y la depresión pero también tenemos factores no modificables como el bajo nivel educativo el desempleo y el estado socioeconómico bajo lo principal que ha impactado en estos pacientes es la actividad física y se creó lo que es los criterios de FIT que prácticamente aquí nos dice qué es lo que debemos decirle al paciente para que la actividad física que ellos generen pudiera tener impacto en la fatiga que ellos presentan crónicamente que es la frecuencia la intensidad el tiempo y el tipo de ejercicio que están haciendo en cuanto a la frecuencia recomienda que estos pacientes tengan una actividad física de al menos de tres veces a la semana una intensidad donde llegue del 60 al 80% de la frecuencia cardíaca máxima recomienda que el ejercicio debe ser al menos de 30 minutos y que si se puede o si que el paciente tolera más es mucho mejor y prácticamente también el tipo de ejercicio que estos pacientes tienen debería de ser más enfocado tanto a la resistencia que ellos tienen este hablando un poquito de los ejercicios que más se recomiendan uno de los ejercicios que ha impactado benéficamente en estos pacientes es la práctica de yoga y ya podemos ver que ya si evaluamos bien y el paciente tiene una actividad física con todos estos elementos que ya dijimos pues pudiera llegar a disminuir los marcadores inflamatorios y la actividad de la enfermedad y pudiera tener efectos benéficos en el desarrollo muscular y evitar la desmineralización ósea y también la actividad física ha demostrado que reduce la fatiga la ansiedad y el estrés y por lo tanto mejora la calidad de vida de estos pacientes hablando un poquito sobre la sexualidad y su impacto en la calidad de vida tenemos que la enfermedad inflamatoria intestinal si tiene un impacto significativo en la salud sexual de los pacientes debido a múltiples factores como su sintomatología los efectos secundarios de la medicación y las preocupaciones emocionales y psicológicas asociadas tenemos que mayores del 50% de las pacientes mujeres con enfermedad inflamatoria intestinal reportan una disfunción sexual y esto hay que destacar que es el doble que en la población general que es del 28% los factores predisponentes es que la paciente tiene una imagen corporal afectada por cicatrices estomas o cambios de peso la enfermedad perianal o efectos secundarios de los esteroides y bueno también hay que saber que se ha observado una disminución en los niveles hormonales en mujeres enfermas respecto a las que están libres de la enfermedad y según una encuesta que se llevó a cabo en Estados Unidos y diferentes países de Europa la mayoría de las mujeres con enfermedad inflamatoria intestinal sienten que los temas relacionados a la planificación familiar y embarazo no se abordan adecuadamente en sus consultas médicas aquí tenemos también los temas más discutidos en lo que es en la consulta médica y tenemos que menos del 25% se habla de planificación familiar y sobre el embarazo y de hecho menos también aquí podemos ver en esta encuesta que menos del 50% se enfoca en la salud emocional de estas pacientes y bueno también se les preguntó a estas pacientes si tienen problemas para planificar posteriormente algún embarazo y las que más demostraron que esta complicación es pacientes que tenían entre 30 a 34 años también como está estos temas no se tratan en consulta tenemos que hay varias fuentes que las pacientes buscan para poder contestar sus preguntas y lo que más que buscan es en redes sociales y que pues muchas veces no no están pues con con la verdad o sea pudieran ser información falsa entonces entonces que se tiene que discutir en pacientes femeninas en cuanto a su salud sexual primeramente hay que saber que se recomienda planear los embarazos al menos de 3 a 6 meses después de la remisión clínica y suspensión de medicamentos teratogénicos y los anticonceptivos se prefieren con solo progestágenos por el riesgo elevado de trombosis venosa y también hay que saber que las mujeres con enfermedad inflamatoria intestinal en remisión no tienen mayor riesgo de abortos partos prematuros cesáreas anomalías congénitas o bajo peso de nacer que a veces esto es lo que preocupa mucho a estos pacientes y en cuanto hablando a la salud sexual masculina también se pudo ver que gran parte de estos pacientes dudaban en comenzar una nueva relación debido a la enfermedad inflamatoria intestinal y que en el 14% de los pacientes encuestados contribuyó a una ruptura en tener esta patología la enfermedad inflamatoria intestinal también tuvo un efecto negativo sobre la libido en el 38% de los pacientes encuestados impidió relaciones sexuales en el 27% y en el 18% causó problemas durante estas el 20% de los pacientes también informaron sentirse culpables por el sexo y el 30% temía a las relaciones sexuales y entre los síntomas que afectaban la actividad sexual estaban la fatiga que es uno de los problemas que ya hablamos que está muy presente en estos pacientes el dolor abdominal el sangrado rectal y el aumento de las deposiciones el 23% de los pacientes usaban ya medicamentos para poder mejorar la erección eso es en cuanto a datos crudos de la salud sexual masculina en estos pacientes y también vamos a hablar un poquito sobre la calidad de vida relacionada con la dieta esta es una encuesta que se hizo sobre la calidad de vida relacionada con la dieta que fue una cohorte prospectiva de 1576 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y esta se hizo en 7 centros del Reino Unido que aquí como conclusión que tenemos en esta encuesta es que estos pacientes el 71% evitó alimentos y bebidas que no tienen relación con la enfermedad 70% de ellos tiene mayor miedo o vigilancia acerca de lo que consume y el 69% piensa que alguno de estos alimentos pudieran desencadenar síntomas y el 67% ha disminuido el placer de consumir alimentos porque desencadena síntomas se han propuesto varias dietas en estos pacientes pero como ya les comentaba antes ninguna está probada ni comprobada para mejorar lo que es la actividad de la enfermedad en estos pacientes tenemos por ejemplo una dieta que se basa prácticamente en el consumo de carbohidratos que no ha generado ninguna evidencia que pudiera ayudar a estos pacientes algunos expertos proponen la dieta paleolítica que la dieta paleolítica es más que nada consumir cosas que se consumían en la era paleolítica para así evitar enfermedades modernas pero pues tampoco se ha visto así como este mayor relevancia en cuanto al impacto de la de la de la enfermedad inflamatoria intestinal y pues también la dieta FODMAP perdón que está prácticamente vinculada a la reducción de oligosacáridos en los alimentos tampoco se ha visto este con una disminución en en inflamatoria intestinal ya hablando sobre las guías ESPEN de nutrición que estas guías si son enfocadas a las recomendaciones que tienen en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tenemos que estas guías europeas si recomiendan algo para la prevención y proponen una dieta rica en frutas y verduras rica en ácidos grasos y baja en ácidos grasos de N6 y esto se ha asociado a una disminución del riesgo de desarrollo de la enfermedad o colitis ulcerosa y es lo que se ha recomendado y ya desde el nacimiento pues obviamente lo que se recomienda pues es la lactancia materna ya en las guías de nutrición enfocadas ya a la enfermedad activa los consejos generales que se les da a estos pacientes como ya les mencioné no existe una dieta específica para la enfermedad inflamatoria intestinal y también lo que sí les podemos recomendar a estos pacientes y más que nada en pacientes tratados con esteroide es por ejemplo la reposición de vitamina D en caso de que lo necesitara y esta es la que se debe monitorizar y valorar al paciente si pudiera tener riesgo de osteopenia y osteoporosis y en dado caso que sí pues evitarlo y tratarlo como ya les comenté las dietas de exclusión no pueden recomendarse para lograr la remisión de la enfermedad y lo que sí es que el tratamiento con probióticos con lactobacilos pero no necesariamente otros probióticos principalmente estos puede considerarse para el uso de los pacientes con colitis ulcerosa de leve a moderada pero estos sí no se deben de usar en enfermedad activa ya en las guías lo que nos recomienda en cuanto a pacientes que ya están en remisión primeramente se debe saber que todos estos pacientes deben recibir el asesoramiento de un dietista o un nutriólogo como parte de un enfoque multidisciplinario no es necesario una dieta o que el paciente siga una dieta específica para poder seguir en remisión de su enfermedad sin embargo lo que se recomienda es que estos pacientes sigan una dieta estándar como cualquier otra persona pero sí pues evitar todos los alimentos que ellos ya se conocen que pudieran desarrollar un poquito más de los síntomas que ya hablamos anteriormente como norma no se debe recomendar dietas inespecíficas con elevado contenido en fibra para mantener la remisión de la enfermedad inflamatoria intestinal y bueno ya como cierre como para terminar esta plática vamos a hablar de algunos puntos que nos podemos llevar a casa entonces tenemos que ya hablando de todo un consenso la enfermedad inflamatoria intestinal va a abarcar un conjunto de patologías de las cuales su incidencia va a un aumento y pueden llegar a ser incapacitantes para el paciente y para su entorno entonces es algo que como clínicos debemos que considerar y siempre tener en cuenta la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal son aspectos que como médicos debemos tener en cuenta a la hora de tratar a estos pacientes y debemos saber que la urgencia fecal es el síntoma más importante a la hora de considerar un brote de actividad en la enfermedad también como ya les tratamos antes la remisión psicológica debe establecerse como una de las metas del tratamiento en pacientes con esta enfermedad debemos de saber que la fatiga es un síntoma frecuente en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tanto en brotes como en remisión y es un síntoma a tratar para mejorar la calidad de vida de estos pacientes como médicos debemos abordar a estos pacientes de una manera integral como cualquier otra enfermedad y como cualquier otro paciente tratar temas de sexualidad planificación familiar y embarazo si los pacientes lo requieren y bueno por mi parte sería todo muchas gracias ahorita no sé si hay algún comentario preguntas